¿Qué es el sector TIC? España tiene un gran potencial porque dado que el porcentaje de universitarios y graduados en ciencias, tecnología, que se le llama el CETIM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, el porcentaje es muy elevado, con lo cual el traspaso de esos estudiantes universitarios al mundo laboral, ahí creemos que España sí que debe hacer algo para potenciar el porcentaje de usuarios y de profesionales del sector TIC. ¿Qué es el sector TIC? ¿Qué es el sector TIC? ¿Qué es el sector TIC?